A continuación, vamos a poner la guinda a esta 34ª edición del festival, pero hay que decir que con esta actuación no se acaba el festival, porque después y previamente, al final, habrá un acto de clausura que harán conjuntamente los cuatro grupos, como saben, los asiduos, a esta Plaza Rey Sabio, a este festival. Pues a continuación va el grupo anfitrión, coros y danzas, Virgen de las Huertas, un grupo lorquino, pueden aplaudir, por supuesto. Pues un grupo lorquino que año tras año, además de cuidar nuestras tradiciones y nuestro folclore y llevarlo por todas partes, pues nos hace viajar desde aquí, sin movernos de casa a cualquier rincón del mundo, sin movernos desde Lorca. Un grupo que surge, como saben, en la década de los años 70, constituyéndose oficialmente en 1986 y perteneciente a la Federación Española de Asociaciones de Folclore y también a la Federación Murciana, miembros de pleno derecho desde donde trabajan por la conservación y difusión del patrimonio inmaterial de los pueblos de España. Antes de decirles las piezas que nos van a interpretar, pues hay que agradecer también al Ayuntamiento de Lorca, a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a todos los colaboradores, a todos los patrocinadores que han hecho posible el festival, a los grupos que nos han delitado con sus actuaciones, a todos ustedes asistentes y también agradecimiento especial a los padres y madres que han colaborado arrimando el hombro en el chiringuito de coros y danzas Virgen de las Huertas. Por favor, un fortísimo aplauso para todos. Pues esta noche coros y danzas Virgen de las Huertas nos interpretarán mostrando trajes de lujo los siguientes bailes, la malagueña de Torrealvilla, las parrandas del tío Pillo y la J. Lorquina. ¡Fuerte aplauso para el grupo! 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 Por el medio de este baile, por el medio de este baile, por el naranja rurando, con un letrero que dice, viva los que están bailando, viva los que están bailando. Y un pájaro fue a beber, y un pájaro fue a beber, de una fuente de agua clara, y se fue muerto a veces, para no entorbiar el agua, para no entorbiar el agua. Ya se van los quitos madres, 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 si ni casa mi barco, si ni casa mi barco. Y allá va la despedida, allá va la despedida. A llamar a la última copa, a llamar mi alma y mi vida, Martín y Casaleroza, Martín y Casaleroza. A llamar a la última copa, a llamar mi alma y mi vida, Martín y Casaleroza, Martín y Casaleroza. A llamar a la última copa, a llamar mi alma y mi vida, Martín y Casaleroza. A llamar a la última copa, a llamar mi alma y mi vida, Martín y Casaleroza. A llamar a la última copa, a llamar mi alma y mi vida, Martín y Casaleroza. A llamar a la última copa, a llamar mi alma y mi vida, Martín y Casaleroza. A llamar a la última copa, a llamar mi alma y mi vida, Martín y Casaleroza. A llamar a la última copa, a llamar mi alma y mi vida, Martín y Casaleroza. A llamar a la última copa, a llamar mi alma y mi vida, Martín y Casaleroza. A llamar a la última copa, a llamar mi alma y mi vida, Martín y Casaleroza. A llamar a la última copa, a llamar mi alma y mi vida, Martín y Casaleroza. A la virgen de la huerta, a la virgen de la huerta, de la patrona de Lorca. Básando mi corazón, yo le cantaré una cosa. Básando mi corazón, yo le cantaré una cosa. Al convento siempre por la mañana, a ver la única vaya que vaya. Vaya que vaya, vaya que vaya. Al convento siempre por la mañana. Básando mi corazón, yo le cantaré una cosa. Cuando pasa mi patrona, cuando pasa mi patrona, Por el fuente de la cosa. Por el pelo limonero, los naranjos y las rosas. Por el pelo limonero, los naranjos y las rosas. Con sus ojos, los naranjos y las rosas. Y sus naranjos y las rosas de Alejandría. De Alejandría, de Alejandría. Con sus ojos, los naranjos y las rosas. De Alejandría, de Alejandría. A la cartilla de Ramón, a la cartilla de Ramón. La manete y el quintero. Baila la mota, la cosa. Con sus muchísimos galeros. Baila la mota, la cosa. Con sus muchísimos galeros. El rincón de Aguadera es mi canada. Y huele a mi chico y a mejorana. La mejorana, la mejorana. El rincón de Aguadera es mi canada. ¡Viva Lorca que es mi pueblo! ¡Viva! ¡Viva Lorca que es mi pueblo! 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 mi cabeza es el mentero. Música Aplausos Bueno a continuación por favor no se muevan de sus asientos porque ahora llega la traca final, el espectáculo sorpresa en el que pues como cada año han estado trabajando toda la semana y de forma intensa y conjunta todos los grupos participantes, tanto Virgen de las Huertas como Corea del Sur, Croacia y Panamá que a buen seguro y como siempre pues sorprende a todos, no deja indiferente a nadie y despide pues este festival con el mejor sabor de boca. Un segundo porque enseguida se preparan y enseguida vamos con esa actuación sorpresa final. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!